Sí, señores, sí, señores, ya comienza el partido entre Coyotes y el equipo del cuadro de Nonis. Nonis de color rojo, para el salón de color blanco y medias roja. Coyote, camiseta habitual, los licenses de la liga independiente que ya tienen su escudo, su estandarte. Ya al lado de él está el técnico Ramírez. Otra hora, el hermano, el padre, jugador de la selección chilena y otro, una española. Así se sumaron para el fútbol. Los tres del mañana y ahora enseñando a los jóvenes del futuro. Todo listo, todo dispuesto. En la última fecha, aquí se decide que es el campeón 2020. Coyotes de la liga independiente o bien el equipo de Nonis de la liga real universitaria. Ya se viene el pito inicial del señor Abito de la Contienda, señor Becerra, Lucerna y el Abito del partido. Ya lo tendríamos en un instante para notificar. Hay un jugador que estaba entrando, el equipo, el 23, que llegó tarde seguramente. Martín, se fue a poner seguramente un sencillo. Estamos esperando entonces el pitazo, el referí, para que esto se inicie en cualquier momento. Hace un minuto que estamos diciendo aquello. Ahora sí, comenzó el partido. Suerte, señores. ¿Qué gana el mejor? Muy bien la pelota el equipo de Ken. Barbosa, Javier, va con la pelota arriba. Tocando para quien en defensa. La va tocando para acá el 32, arriba. Vía para Ken, para el jugador Ulloa. Que ese nada menos que otro. Mario Ulloa, ese hijo, primo, sobrino del Ulloa que juega muy caro también. La pelota que no está en la cancha. Isaac de costado que corresponde. A ver, Camila, que me la te da el 32. Tengo entendido, ¿no? Isaac de costado que corresponde al cuadro de licencia del equipo de Coyote. Coyote va a sacar la pelota. Vaya, estamos en la liga. Esto comenzó a ustedes, pocos instantes. El lateral que viene para el cuadro de Coyote. Aquí habitualmente juega la liga San Joaquín. Está bien. Abajo va el portero Piña. Va a sacar la pelota, al cáncer mero. Todavía no, viniendo para el cáncer mero. Jugando a red de piso. San Pedro está muy débil, está muy blanda. Sí, señores. El hábito del partido va a hacer cambio de balón. Señoras y señores, el partido lo toma a color todavía. Están esperando la mejor pelota. Pero ya se está corriendo el... Sí, se está corriendo lo que es efectivamente, Fata J. Vallejo, el fútbol, el balón. El tiempo, lo que yo quería decir. Estamos viendo con qué balón se va a jugar. Está avanzado, ¿no? Ahora sí. El acero saca la pelota. La pelota viene más allá de mitad de la cancha. A corretear el 7 arriba. Ese, ese. Que es Saba. Cuidado con el equipo de Coyotes. Uy, Ludo, que tiró el arroco. La bola que se va perdiendo. Fue la primera. Llegaba allá al frente. Le pega el hombre en distancia. Le pega Javi. El Javi le pega la pelota ahí. Sí, le pegaba el Javi con muy buena chuntería. Quería pegarle la pelota, pero no pasó nada. Ahí va a sacar la pelota el portero. No, todavía no. Son canchas profesionales, canchas más grandes que la Liga. La cancha parece, ¿no? La pelota va tomando el equipo de quién? De Nonis. El Mati va con la pelota ahora. Mati quiere pasar al sector de tres contra canchas. Jugando con Chito para quien ahora para el 17 arriba. Atención para aquello. No sirve aquello, evidentemente. Turno aquí, el 17 me parece. Telo rojo. El 17 de lo rojo, por favor. Héctor Pedreros. Muchas gracias. Pedreros, camiseta 17. Hay golpes de cabeza. Se va a Quesada. Jugando arriba para el genuera, para el número 11 arriba. Para el jugador del tanque Salinas. Sigue con la pelota el equipo de Nonis. Veamos quién va a ser el finalista. Quién va a ganar la Copa de Oro, el verano. Este partido, este campeonato empezó el año pasado. La marca arriba, ¿quién es? El hombre que anda de blanco. Este es Cristian Parragués. La pelota la sacando para acá el Mati. La tiene para allá el 7. Que es Quesada. La pelota la sacando para acá el equipo de Coyotes nuevamente. A corretear para allá el número 14, quiero decir. Sigue atacando el equipo de Nadien. La pelota la sacando para acá el número 5 en defensa. Rodrigo. No se me hicieron la pello de Rodrigo, ¿eh? Baja bastante la temperatura cuando uno se pone en la sombra. Lo vemos cuando se pone el sol. Se ve muchísimo. La pelota la tiene por acá el portero. El pan subimos, que es el fin del pato. Saca la pelota del pato. Jugando este para el 19. Tranquilamente va con la pelota arriba el equipo. Nombrado por todos. Señal. Mueve la pelota el equipo rojo. A corretear por allá, Quesada. La pelota que no está en el terreno se pierde. Da igual. Dale fondo. Vamos, tío. El lateral que corresponde nuevamente al equipo azul. Al equipo license, mejor dicho. Este es el equipo de Coyotes. Roligo. Qué buena pelota arriba del número de 66. Y ese era nada menos que Quiempeto Vallejos. El parra. Parragués. El otro atrasa y tranquilamente el tanque Salinas. Tocando para Piña. Se viene Piña. El Mati. Abarca. A jugar por acá el 17 arriba. Viva para aquí, para Pedreros. El Mati. La amortiguó. El Mati que entra fácilmente. El Mati puede convertir. El Mati. Le sacan la pelota al Mati parece. El Mati. El Mati. El Mati tuvo a punto de colocar un golazo para el equipo de los Nonis. Va a sacar la pelota entonces Salinas. Va a sacar la pelota en el equipo de Coyotes. Se coloca el arquero. La raíz de ese arquero. Ese era el 66. Era Riquelme Eduardo. Sí, está Riquelme. 66. Y está Cristian Parragués. También 66. Viene saliendo por acá al 5 ahora. Andrés. Rodrigo. Rodrigo te hace el cambio. A correcciar por acá nuevamente la gente. José. José. Miguel. José Miguel el 12. Gente nuevamente del equipo de Coyotes. Pelota que va arriba. Está con defensor. Pelota que va a moverla por allá en el Brasil. Y todo la atención con Rodrigo. ¡Javi, Javi, Javi! Rodrigo que no puede. Va a sacar la pelota. Lo mete el equipo de Coyotes. Está en el medio. Correcciando por allá. Lo mete Bocho arriba. ¡Dale, Crisca! ¡Dale, Crisca! Crisca, pida. Con la pelota sigue avanzando nuevamente. Miguel. Parragués. ¡Javi, Javi, Javi! El portero. ¡Javi, Juan! ¡Javi, Juan! ¡Acérquese! ¡Javi! Era Pedrero el que intentaba. Recibe como siempre el equipo de ¿quién? Ribera es el 20. El central que saca la pelota. Se está pegando con el portero. Final verano 20-20. Es el equipo de Nonis y el equipo de Coyotes. Ola que viene por el medio. A robar la pelota a Federeros. La pelota la viene por la altura. Todavía está en el campo. La rechaza el equipo de Ken. ¡Tira, tira, tira! ¡Avanza Coyotes! ¡A correglar el número 10 arriba! El 10 es Javier Barbosa. En el equipo de Coyotes. Javier Barbosa para anotarlo. Sigue aguantando el equipo de Coyotes ahora. El Mati buscando al Mati. El portero. Para sacar la pelota. Ese es Riquelme. Se acerca Regués. La pelota la va atacando Ángel. La pelota la toma por acá Fabián. El Fabi. Atención con esta jugada. La pelota va al marco. Chabuca. Arriba. ¿Quién va a correntear? El 28. A ver si llega. Está solo. Está solo. Pronotar la pulga. ¡Qué rápida la pulga! ¡Le pegó! ¡Y la una que se va afuera! ¡Caramba! ¡Qué buen tiro ahí de Sergio Olivares! La pulga está en el número 5. Rodrigo. Rodrigo. ¡Más rápido! ¡Al 10! Sigue Rodrigo. ¡Dale, dale, dale! Dale, dale, que dale, que dale, Rodrigo. A corregir por acá quien era. Fabián Ochoa. Ahora viene el 7. Ese es Fabián Lagunas. El Mati, ¿cómo corre? Aplausos para el Mati porque recupró una pelota que era difícil. Mario. Mario. Buena pelota, Ale. ¿Quién la pide? Atención con esto. Edward. Juan, al lado tuyo, Juan. ¡Manolo! Manolo. Se viene nuevamente el equipo de Coyotes. ¡Venía, que salga! 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 La otra la va a sacando realmente. José Miguel. ¡Hay falta! Ahí va la tanda. Pausa, ¿no? La pelota ahora viene por el soso derecho. Juanito a la pelota ahora. Mati metió en el área. Trata que va el marco. El arquero muy bien. Amortiguosa pelota el arquero. La pelota que la trae el equipo de Coyotes. Atención con esto ahora. Jugó rápidamente el Parra. Parra tocando para Rodrigo. Por acá se mueve nuevamente el 32. ¡Venía con la pelota Morillo! Va a sacar la pelota el Riquelme. ¡Acuña! ¡Acuña! ¡Javier Ulloa! ¡Manolo! Javier Ulloa juega con el número 11. El 8. ¡Robrigo Descambio! ¡Robrigo! Buena pelota le puso Fabián. ¡Fabián! ¡Sale! 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 ¡Cuidado con esta! ¡Ahí está! ¡Ahí está el 10! ¡Atención! ¡El arquero espectacular! ¡Facique! ¡Y la venganza de afuera! ¡Javier Barbosa! ¡Daga! 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 ¡No tío! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Aquí está el Aguacolerto! ¡Aquí va! ¡Marfosa! ¡El Uruguayo! ¡Buena! ¡Pasó! 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 ¡Sigue Rodrigo! ¡Vine! ¡Vine! ¡Pasregués! ¡Duca Manolo! ¡Sigue Perregués! ¡Rodrigo! ¡Atención con esto! ¡Ay! ¡Quería afrontar el marco! ¡El amarillo! ¡Me respiro al jugador! Riquelme, pero justo apareció el 14 del equipo Anoli y sacó la pelota ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Cubre! ¡Cubre el Agar! ¡Baja el Agar! ¡Baja el Agar! ¡Toma hasta el 28! ¡Para buscarlo! ¡La pelota la viene por el sector de en medio! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué buena pelota ahora para el 7! ¡Qué salta! ¡Pasó hasta Pedro! ¡Pero no juega muy bien el fútbol! ¡Pedreros! ¡La del número 10 es horrible que queda pendientes! ¡Martine! ¡Lautero Martínez! ¡Lautero Martínez! ¡El número 10! ¡Acorre que arrequen ahora! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Acelotra va atacando! ¡No mete el 66 de los blancos! ¡Se denuncia al chico! ¡Denonis! ¡Peña! ¡No podía creerla que la pelota había abandonado! ¡La va a atacar Rodrigo el 5! ¡Achen punto! ¡Vamos, acérquense! ¡Acelgase! ¡Folổ! ¡Joder! ¡Ja! ¡Ya! Solo arriba el hombre de Nonis. Reguciosísimo. Auxaix fuera de juego no sirve aquello, señoras y señores. Bien, 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 bien la idea. Bien, marbosa. Edu, está bien lo del Jota. La pelota la viene por el medio. A corretear, ¿qué? Nadie puede corretear tras ese balón. Va a sacar la pelota, la arqueó la raíz, qué rato. Atención con esto. Solo el 5. Rodrigo. Esa pelota no está en la canta. Rodrigo para sacar la pelota, 15 minutos de partido. Está colocado el 66. Cristian Perreguiz. Taca la pelota Perreguiz. Se mueve Perreguiz. Y por nuestras cabezas se refleja la visual de los aviones. En la distancia, la que les pega seguramente a otros continentes. La pelota como que quería detenerse, ¿ah? Como que estaba en media lopa. Partido me gusta, entretenido. Estamos viendo a los porteros cada instante, cada segundo. Bueno, ellos van a buscar el golpe. Esta es la liga de verano. San Joaquín, 2020. Se va el toro. Se va el toro. Le quitan la pelota. No hay falta. El arquero reacciona. Muy bien el portero. Me refiero al Pato Piña. La pelota tiene nuevamente el equipo de Nonis. Que viene por acá. Cuidado. Es peligroso. El Mati entra solo. El Mati entra solo. Está, está para el gol. El Mati gol. Gol. El Mati que entra con la pelota dominada. Como Carlos Humberto Castelli. Como el matador Zara. Al rivalola marcando el 1-0. Repito, el Mati que no perdona. El Mati que no perdona jugada personal. El Mati que viene de memoria el área. El Mati que le de memoria el arco rival. Y anota el primer gol del partido. En 18 minutos de encuentro. El Mati que no perdona. ¡Bien parado! ¡Salt la pelota! ¡Bien! ¡Bien parada! ¡Bien parada! ¡Bien parada! ¡Bien parada! ¿Eh? Morón. Morón. Es 23, ¿no? Gracias. ¿Será hijo de Morón? ¡Atención con esto! ¿Será hijo de Morón? ¿El hijo del loro Morón? ¿El hijo de Colo Colo? No sé. ¿El hijo del Morón? ¡Bien correteado! No creo que no... ¡Bien parada! ¡Bien parada! Yo sabía que... Que Morón, el arquero, tenía un hijo que se llamaba Mati. Que se llamaba Mati. En 91 era Lolito. Era una guita. Como decía Año, una cosa así. La pelota la va sacando nuevamente. El equipo es Martín Ríos. La cambió para el número 11, para el tanque Salinas. Está ganando el equipo de Nonis 1-0. Neto. Pedreros. ¡Qué buena pelota! El arquero llegó primero. ¡Bien parada! Ese pase fue el mismo que me dieron antes. ¡Está muy separado! La pelota la va sacando el equipo nuevamente. De Coyote. Sextor del medio. ¡Oye, Paul, hombre! Domina más el equipo rojo ahora. Se entusiasma. Rodrigo, avanza. Llego la pelota. Quezada. ¡Valda! ¡JM! Lautaro. ¡Ay! Casi le sale el paso a Lautaro. Ya volvemos. Ahí está colocado el portero. La pelota la trae nuevamente. ¿Y el equipo de qué? El portero. Primero que todo. ¡Ahí está captado, hombre! Ahí nomás esto, con ese. Atención con esto. ¡Galbosa! 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 Le entra la salida del equipo rojo. Y tú a Javier. ¡Venga, llena, llena, llena! El rebote aquí lo trae. ¡Demoremos, Nuno Más, JT! ¡Más cortos pases! Ahí se va el portero. ¡Tengamos la pelota! Le recibe solamente el número 11. Ría en defensa. El tanque Salinas. ¡Toca, toca, toca! El tanque Salinas va con la pelota. No la cansa tocar en estos instantes. ¡Galbosa! Atención con esto. Con el número 7 arriba. Con Quesada. Siempre Quesada con la pelota ahora. A ver qué es lo que hace Quesada. Sector derecho se adelanta la defensa del equipo. Rojo de Noni. Mati, toma el gol. Matías Morón. La recupera nuevamente el equipo de Coyotes. ¿Qué pasa con el Coyotes? El tanque. Viene saliendo el equipo rojo. Mario, el tanque. Atención con esto. El coche golpe viene para el número 5 arriba. Hay un despeje. Atención con esto ahora. Recordemos que está ganando el equipo rojo de Noni. Hay una falta. Tiro libre que corre el respaldo Coyotes. ¿Qué pasa con la pelota? Dale, 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 dale. Hay un despeje con cualquier culo de la carretera, ¿no? Señoras y señores, hay tiro libre. ¡Gan! ¡Gan! Hay tiro libre que corresponde al cuadro de los Micenses. Con el equipo de Coyotes. Todavía no pasa nada, señores. ¡Eso va! ¡Ruebla la marca! ¡Vuelve ahí! ¡Con el carita, vengo! ¡Oh, Atención con el tiro libre que no se hace esperar! Esperando que venga el tiro libre. Y le ha hecho el partido, ¿no? ¡Borga la marca! ¡Borga la marca! ¡Borga la marca! ¡Borga la marca! La marca que viene en alto. ¡Borga la marca! en diagonal, hasta la llega la defensa hay una falta, efectivamente y hay un tiro libre que corresponde entonces al cuadro de Nonis que gana 1 a 0 con un gol de El Mati el gol a los 16 minutos de partida aproximadamente la pelota la va a sacar, tiro a tierra, dice el referir seguramente Coyote le va a hacer la pelota a Nonis en la distancia tiro a tierra ¿quién va a ver? ¿es el play o no? no todo ha sido normal la pelota la va atacando aquí en arriba, es el 17 pedreros tanque arriba hasta acá la pelota a Nonis en el tanque Salinas marcador de punta doctor Martínez, ¿dónde viene? pero no tengo todo ¿qué va pasando por acá el 17 arriba? atención con esto pedreros no, era el 28, digo otra voz dale, dale, dale era Sergio Olivares el 28 el que intentaba tomar la pelota el Mati que la quiere retomar lo va a sacar del equipo de Coyote atención con esto se va el Caracol frente a la pelota ahora haciendo mague que buena luego con esto un tiro espectacular ahora que se va el córner muy bien el portero Piña excelente el portero Piña 25 minutos de partido la bola que se va el córner el 8 el 8 se va colocando todo el 17 de la pelota Javier Ulloa Javier Ulloa se va colocando todo el 17 de la pelota ahora cerrado en defensa el Mati que no puede que queda corto la pelota la va sacando para Cactereza ahora el 66 ese es Riquelme aquí termina este partido y todos se van a la playa seguramente de vacaciones se cancelizan o no no me esquí al viejo Cuyote déjalo que lo saque no pasa nada no pasa nada con los Flights dale Cuyote dale dale esos Flights de la independencia que se dan la pelota amatele cabro dale se está hace la pelota se equivoca recientemente el lobo el lobo le pongo el barco el arco espectacular vamos vamos turno que nere el 14 de Cuyote por favor Mario Mario el último no puede estar con el gallo uno más atrás vamos aquí que se uno jugador en la pelota como caen las aviones la tam adelantado está en zona prohibida el jugador por eso me queda la esa bola que está en la cancha a ver no había salido del terreno que rato la actual para el equipo licencia de Cuyote ponemos que el número 14 es Poblete el Búfalo Poblete la programada la liga la liga reina para empezar los primeros días de marzo y por ahí para el 22 o 29 piezas del campeonato con los puntos Ulloa Javier Ulloa la pelota la pelota la pelota la saca aquel cuidado hay un tiro libre a favor del cuadro de Nonis Nonis va a sacar la pelota la está ganando el encuentro Nonis por 1-0 con el gol el Mati Morón la pelota la va a sacar robamente el Cáncer no el Central Bendigo el tanque número 11 Salinas seguramente el descargado ahí viene el tanque rebotó en alguien cuidado con esto no sirve ya veremos el partido de fondo que empieza a las 12.30 de la mañana la tarde quiero decir se viene para acá no a ver el Territene déjenme para qué para Ulloa el hombre quemando los hilos en el medio campo Ulloa por acá viene solo Mauricio Ulloa el hermano el primo qué sé yo Rodrigo ¿cuál es la marca? se demoró mucho en amortiguar la pelota en darse vuelta porque ya el hombre de Nunes había llegado siempre llegan más rápido esa pelota que no está en la cancha en el sol lateral esa es la pelota de 66 Eduardo Riquelme el amarillo esa es la pelota Eduardo Riquelme que está derecho cuidado la pelota era para Parragués que el rato lo había jugado por acá viene nuevamente el 32 hay dos Mario Ulloa o Mauricio Ulloa de apellido Ulloa también ahora se sanciona tiro libre que corresponde al jugador de Coyotes y si es por ahí va Ulloa siempre le pega con las dos piernas o va el 14 va Pobleto tengo entendido el 14 no sé si la primera lo puede ver debe ser Pobleto seguramente el descargado que viene por esa franja la pelota ahora viene por el cotidio izquierdo atención con esto a Rá de piso no sirvió aquello la pelota la viene nuevamente Riquelme tiene que tocar atrás para quien ahora para José Miguel José Miguel recordemos que lleva con la pelota ahora fuera del juego el 14 la pelota que la tiene por acá tu lado se echó que estaba en la cancha el Beto es el número 7 Juan Quetzalda que mueve la pelota ahora se mueve con todo el 10 Lautero Martínez la pelota la duele por acá el número 8 ahora muy 8 20 alegre cuidado con este ataque laula que se va afuera ganaba por acá si va Lautaro Martínez despega el marco Lautaro Martínez el que viene de Racing de Vianea el que viene independiente el que viene de la Inter de Milán ya 30 minutos de partido quedan 15 minutos en partido en el instante no digo nada porque es muy tempero para decir las cosas que uno puede decir cuando va a terminar así está por el partido Riquelme ay 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 porque era el 20 de Rivera Matías la gana Quesada la recibe nuevamente 17 pedreros el Mati sin foul chicas por acá 17 nuevamente 17 pedreros la pelota ha ido tocando una sector de tres cuartas canchas después de esta un poco hacer fútbol llegar al equipo de Coyotes la defensa es muy rápida el equipo de Nomi siempre llegas primero que todo que el balón ahora toquemos ahora de piso todavía no pasa nada con ese cambio el portiro arriba arriba el cáncer de Ero tiña la pelota la viene por altura el cabezazo ahí del Mati puro campo por acá esos bichitos que están allá hay una falta allá abajo tiene que haber tiro libre que corresponde entonces efectivamente al equipo de Nomi que gana 1-0 con el gol de Adi Mati oye el capo Coyotes queda el siguiente minuto sin terminar el primer tiempo señores dale paciente Coyotes dale toquemos un poco más muchachos Fabi Fabi más corto a sacar la pelota no venta el cuadro rojo arriba el pelotazo si el viene por acá el siguiente arriba aquí el Fabián Fabi que no puede eh 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 Daniel Lautaro eh 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 una falta y ahí tiro libre que corresponde el equipo rojo me refiero a Muis juegala bien Andrés Andrés se va a colocar la pelota ahora está el 17 está el 3 está el 23 que es el más de arriba atención con esto arriba el pelotazo a cualquier lado no más el tiro al medio al medio la motivación perfecta de ese hombre se juntaron los dos 66 se juntó Riquelme con Blanco arriba sacó la pelota del 12 Miguel seguramente con Riquelme toca 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 la línea el arquero no sale bien que la pelota salga del terreno y efectivamente salió vamos güey va a seguir jugando realmente el equipo rojo deciden que no una falta ya se asesinó efectivamente ya se asesinó la falta 35 minutos de partido para el 36 Beto Beto Atención con esto ahora Sergio Olivares cuidado con el Mati el Mati dentro del área es peligroso esa pelota que parece que traía un misil traía un chip que quería entrar parece como que se fue arriscorando por el costado el Mati no tiene nada que con el morón con el hijo yo sabía que no tenía un caro chico el morón cuando estaba a la cancha el mismo la guagüita rusa el arroquero morón campeón de América seguremos el pase yo sabía que el Mati era hijo del morón vimos al morón al hijo del morón y vimos al hijo del Bartichotto ¿te acuerdas? que habían dos había uno rubio y uno moreno el rubio se parecía al papá el rubio trabaja Bartichotto bien cabro bien cabro limpio va a sacar la pelota ¿quién? atención con esto solo el 66 oye lo tomaron amarilla lo tomaron a Cristian para reír lo tomaron de la mano perfecta amarilla lo pintaron de amarilla al defensor agua, agua hay agua al defensor me refiero al defensor como al delantero efectivamente quedan tres minutos ha pasado volando ese mismo tiempo ¿no Camil? a lo menos más entretenido que lo partió los diamantes se coloca el número siete el Fabián Fabián Laguna parece que se llamaba el apellido el número siete no te separen no te separen Fabián Laguna Fabián Laguna que lindo tiro el activo mejor todavía sin funcionar el portero Piña Pato el Pato de Piña ha sido un porterazo bien en la cancha nada, nada muy bien nada, nada nada Andrés Cerdán cuidado muy bien pasó 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 ya ahora sacan tres y defienden tres ¿por qué no deciden el Mati viene con la pelota arriba tocando esto era para el 28 después Santiago el Cabezón viene con la pelota arriba el Cabezón que bueno lo que hace es cayó falta un poquito más y una falta penal un poquitito más y ahí está el área había sido falta penal el equipo rápido el contragolpe y técnicamente muy poderoso técnicamente muy poderoso el equipo arriba en ataque muy poderoso un equipo que juega bien con la pelota que esconde bien la pelota que protege bien el balón sus atacantes sus mediocampistas como sus defensas que llegan rápido agarra de piso saca la pelota de la defensa el hábito con su tetrómetro quedan segundo y también el primer tiempo el calorcito a Fable hace todo esto ahora se viene al tiro libre atención para el equipo de Nonis dos hombres cabecillas en esa pelota pero hoy la puede meter muy cerca del 2 a 0 y terminó y saca el primer tiempo ya volvemos lo está ganando el equipo de Nonis 1 a 0 con el gol del Mati fue un golazo el Mati Morón estamos esperando al pito el referí para aprovechar nosotros también el trono todo listo señor referí todo listo todo dispuesto para que el partido se inicie ahora sí se echó rodó la pelota con el segundo tiempo la primera pelota Lautaro Martínez la pelota la trae recolectándole el equipo de Gen de Nunes Joaquín 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 entregó el rival lamentablemente la pelota viene en especie de rodito una mano del 14 una mano del 14 Terriquelme es poplete la pelota y no le mocharon amarilla por la mano es poplete no le mocharon el tarjetón amarillo completo el búfalo poplete cuidado con el Matic si la toca puede hacer gol el Matic que viene el Matic que va por aquí que va por allá el fechazo se ha subido el número 4 arriba en defensa Paulo Quevedo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está un hermano del defensor de Coyote amarilla por el hombre de Coyote van a pelota número 10 Lautaro Martínez de ahí roja con uno menos Coyote sabía que el hombre se había expulsado y se fue calladito y nada reclamó y nada reclamó Matic que venía mejor preparado te acuerdas Matic que venía mejor preparado ahora ahí viene Lautaro Martínez entonces para pegarle el número 10 el centro que viene arriba Llovido Matic que va al área el Matic no cansa de llegar a esa pelota la pelota tiene el equipo de que el número 6 va a entrar el número 6 va a entrar se va con un tironcito Sebastián del campo no pudo continuar del campo la pelota que lo está en el terreno se pierde estas son las fabulosas canchas de la liga de aeropuerto cuando hace años atrás me gustaba muchísimo entrenar acá o donde empezó a entrenar acá Bielsa ¿sabe usted por qué entrenaba acá Bielsa? porque quedaba lejos tenía razón Bielsa esos años el loco de Bielsa el Seba vamos a ir a propia y al frente el número 20 este que nos llega Lemus señor turno ¿qué es el 20 los rojos por favor? y y Samuel y Samuel Rivera Samuel Rivera el 20 gracias va a llegar va a llegar entonces el Tillo lo movemos lo movemos lo movemos lo movemos lo movemos lo movemos lo trae por acá el equipo finalmente de Coyotes un gol más que no dejaría afuera Coyotes un Yua el Mati que marca el Mati que va contado arriba va por derecha el Mati Morón el Arteo Cestiles con la pelota arriba 7 minutos no 5 retiene para 5 minutos aún no eso sí abstención con esto la ola que no está sigue el equipo nuevamente de Nón y Sabor en busca del segundo gol y allá se va Lautaro Martínez el Mati Espejito sigue el 20 cuidado con aquello está con atrás está 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 el arquero sensacional le llega al mismo hombre la pelota y el cabezazo gol el Mati gol el del Mati con golpe de cabeza la primera instancia no pudo el hombre en punta insiste el mismo hombre saca el centro el crozón del área y aparece el Mati con golpe de cabeza Borón va a meterle adentro 2 a 0 está ganando ahora el equipo de Noni 2 a 0 arriba el Mati que no perdona ingresó ingresó Fabián Lagunas repite el Mati el Mati el Mati lo siguió azul ¿no? el Mati de nuevo el Mati el gol de nuevo de cabezazo ahora el Mati gana suno partidos también el cabezón Espino también tenía un hijo este garacido el hijo pero el otro atrás es por acá ¿quién? el otro partido sector del medio a corretear por acá que es nadie prosigue el número 6 el Seba el Seba que venía con la pelota que viene el propio partido izquierdo cuidado con esto un gol maya es goleada pelota que va al área el arquero que no llegó la ola que se le acaba la cancha el delantero en 10 minutos no 7 recién 7 minutos aproximadamente de partido la pelota la va a sacar nuevamente ¿quién? un hijo de esta no se ha la pelota va y viene hay que aguantarlo tranquilo y no va Sebelita esta es la Sebelita ¿no? la pelota la trae nuevamente el mariscal el tanque el tanque con la pelota el mati que viene por derecha se viene el mati quemando quemando sus últimos cartuchos quemando sus últimos cartuchos en la cancha el equipo vicense la pelota la pelota por el castillo izquierdo la pulga atómica la ula que se va a perder el terreno el Pablo se nos da le gusta ¿no? se le dice que me relajó el Pablo bueno nos ha sido el marcador nos está ganando el equipo del pueblo de Nonis va a sacar la pelota el portero se prepara el 31 Nonis que en el 31 el señor Vergara ¿no? Vergara cabeza de cucho con la chica cuidado al mati el mati el mati penal ¿qué dijo el refería? el mati venía peligrosamente fugazmente y lo votan antes que entrar al área antes que entrar al área ya lo estaban sancionando el tiro libre a detención con el número cambio por favor que se cansa a percatar desde aquí pongamos atención al número de la camiseta a ver si le da pegada de cuero más cerca el equipo rojo del tercero que el del descuento de Coyotes el primer tiempo estuvo mejor para Coyotes pareciera estamos de lleno ya en tanto la mitad del primer tiempo segundo tiempo ya pero aún queda mucho todavía puede importar queda más de media hora así que nada se sabe pero tiene gran recorrido ya ha ganado ya el equipo rojo la pelota viene para el equipo de Coyote le pegó el más recoloro que se va afuera cuidado arrasando el horizontal se va afuera el terreno al 3-31 Rey 0 vamos Coyote vamos Coyote vamos Coyote Vergara se enojó la anciana con la abuela mire para que ha enojado esto está jugado no allá va o no allá va la señal lo ha visto no se va el autor se va el autor Martínez camiseta 10 ya se va el autor Martínez entró Vergara la pelota viene por altura allá está el cerro de Renca con la cruz la pelota la ve detraer nuevamente cuidado fuera de juego no sirve aquello fuera de juego claro está sexto del medio el veto se aproxima el equipo de nadie para tomar la pelota mucha confianza el equipo rojo no juega con la desesperación de nadie sabe que iban ganando 2 a 0 le complica mucho el partido al cuadro de Coyotes claro está queda media hora pero vamos a ver cómo resultan los cambios así es que pueden resultar en un fútbol el Mati el pase atrás de nuevo lo hago rescatar el equipo de Nonis ahora viene para aquí por el Cense para Coyotes el contraataque le viene el Ipuns va a sacar la pelota que era ahora el número 6 el Seba se está en el medio continúa para acá el número 20 Rivera ahí le pega Mercara solo defensa el hombre de Coyotes el Arquero el Arquero va a sacar la pelota arriba Larraín Atención con esto Diego solo el 7 le cometen falta el número 7 me refiero a quien a Fabián Lagunas ahí tiró libre que corresponde al equipo licencia reitero está colocando el número 7 no va el número 14 Riquelme Atención con el 14 este es Poblete se va colocando Poblete entonces frente a la pelota ahora el aixo del partido está destapado el Arquero viene Poblete el 14 sobre la barrera que lindo tiro brazo gol de Poblete impecable el tiro libre el Arquero que no llega se la colocó no llega el paradero no llega nadie ni el celular y el marcador reitero por 2 a 1 Poblete descontó el partido se pone el arrojo vivo Coyote está despertando después de este gol veremos otro partido veremos otro partido en 13 casi 14 minutos del partido veremos otro encuentro muy bien muy bien muy bien señores y señores apareció el búfalo y apareció Manolo Poblete 14 señores y señores con una duda turno 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 ¿cómo se llama el tiro libre? el tiro libre el equipo con el tiro libre el equipo con el tiro libre ¿cómo se llama? Poblete Manolo ah está bien Poblete hizo el 2 a 1 el partido se pone fantásticamente bueno ahora el 14 minutos del segundo tiempo queda mucho poño que cortar pero cuidado con esta Washington arriba había venido el gol la pueden quitar sigue con la pelota ahí Fabián Lagunas ha despertado el equipo de la liga que te perdiste el cero Allen el tanque jugando en diagonal se aproxima nuevamente el equipo rojo ¿estoy lo que cambió la batería? te es que la gran cuerpo 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 que continúa se cayó sigue avanzando nuevamente el equipo de nadie porque hay tiro libre ha sido comiendo ahora va a seguir jugando el número 8 Uyuba me refiero cuidado el arquero al final tomó la pelota muy bien el pato ya saca la pelota el pato sigue avanzando dos minutos pero el equipo rojo no concreta una jugada que le permita alegar la cifra y estar más tranquilo el partido está muy apretado porque el equipo de Coyotes puede contragolpear en cualquier instante de Coyotes de Coyotes de Coyotes de Coyotes Saque Metro. Y ha salido por ahí rápidamente José Miguel. El portero de Coyote. Cuidado con esta. Uy, el arqueo no llegaba, señores. Casi gol del equipo de Coyote. ¡Sami! ¡Sami! ¡Lucho! Es una final, Poguón. Piña. Acá lo va a sacar del portero, todavía no. ¡Apure el partido, Prope! Paso a Piña. Quedan 22 minutos todavía de partido. Rodrigo. Y ahora viene por acá el 66. Parragués. Ahí lateral, se coloca Parragués frente a la pelota. Al final va otro hombre. ¡Apure! La pelota está en juego. Se viene el contragolpe Coyote. La va a atacar Coyotes en el fondo. Se ha quedado mucho el equipo rojo ahora. Hay una falta. Se lo va a cobrar, saca de tarjeta, porque se está parando en la pelota. ¡Ay, la pelota! Y ahí tiene la libre que corresponde el equipo license. De Coyotes. Olloa. Le pide disculpas. El 21. Al jugador Olloa. Seguramente fue Vergara. Minutos importantes para el equipo de Nunes. Los de Nunes, Nunes, por la sencilla razón de que el juego se entierna a la derecha ya en 20 minutos de partido. Quedan 20. Minutos 10 y Sios. Cabezazo. La pelota viene para el portero al final. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Largo! Con la pelota largamente el portero. ¡Sale! ¡Sale! La quiera retener. ¡Sale! 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 Este que no puede, es posible. ¡Sale! ¡Sale! ¡No pasa! Que sí, que no. ¡Vamos! 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 Arriba se viene nuevamente. Horreteando Parregués. ¡Dale, pegado! Se viene Parregués. Lo acompaña Barguosa. Javier. hay tres cambios el 81, el 11 y el 18 Esquerera el 18 turno, ¿quién es el 11 por favor de Coyote? Salinas, el número 8, el 11, el 81 ¿Cómo? Oscar, el 81 Uy, ya sacó defensa Le pegamos el número 14 a la pelota Caorci, el 81 La pelota viene lateral Ahí se va el centro Vamos a 19 minutos para que termine el partido Es el 22 el que va a entrar en el equipo rival En los de Nunes, Julio Lemus y el número 15 Y ya le pregunto si hubo turno Si hubo turno, ¿quién es el 15? Fichel, por favor, Fichel Otra hora, hábito de los 80 Y el Lemus Se viene el contragolpe El equipo de Nunes A corregir por allá al Lemus Al Lemus y le escapa la pelota Aparece, no Saca al centro Matías viene Dentro del área, ¿quién viene? Lemus Arreventar a un defensor Carambola Orilla la pelota arriba Quesada Arriba el Canserbero Va a seguir jugando el equipo rojo El momento de Nunes Toca y toca La gente roja En busca de un gol mazo Busca el espacio para hacerlo O para lograrlo ¿Qué sé yo? Vamos, vamos, vamos El portería Roba la pelota En unos 7 ahora Del equipo license Fabián Estación número 14 Ahí se viene entonces En la final Señoras y señores Los coyotes Los nonis Los nonis Se están ganando todavía Está colocado el 8 Al final Para pegarla de cuero Javi Luchova Javier le pega el marco Así va el córner No le queda nada ya Hay un safarrancho Que se produce En la defensa Turno ¿Qué pasa si hay empate? Inmediatamente El hora del empate El equipo de coyotes Habrá penales Ven al equipo Que está ganando La pelota la trae nuevamente Cuidado Solo los Cuyoas Cuyoas va sacando La pelota arriba La pelota la viene Frente de la cancha El Mati que la gana El Mati que ganó La pelota arriba Costello izquierdo Se aproxima La gente De nonis Viene Ahí viene la pelota Y va La defensa Taca la pelota De forma rápida Y sólida Vamos Julio Ahí está Buena Juaco Calliguillo Calliguillo Se está cerrando Insiste el equipo de Nonis Casperosita Roca Cuidado con esta El Osorbigueros Hora de juego No sirve Aquillo Se dan 15 Y se acaba esto Señores Van 25 Pásame el gol Estamos en Tierra Rodríguez Ya con el tiempo La gente De nonis Vienen para acá No vienen para acá Atención con esto Ahora Arriba El Mati El Mati La diagonal El Mati La diagonal El Mati La diagonal Se cerró Muy bien en defensa Mario Uchua Aquí viene Completo Ahí viene A la par Con chica A la par Queda acá Queda Lo que se Se da Cuidado 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 Ya estamos entrando El cierre a derecha Que rato Vivo Lo reitero Cuidado Hugo el Mati Acaba todo esto Pero sirve cuánto Que sea el equipo rojo Porque si el empate El penal El equipo Inmediatamente Vamos a ver Si le alcanza Para el empate Por último El equipo De Coyotes Vamos Coyotes Vamos hombre Vamos a distanciar 27 ya 27 ya Cuidado Chocolo Chocolo viene Chocolo va Se mete Ahí va Ahí hay Penal No sé si fue afuera O adentro Y me queda la duda Pero penal Le tomo caso Qué terrible Estaba adentro Estaba adentro Ya Estaba adentro Dice el tercerojo En los gestiones de Chaylin Indica que estaba adentro Tercerojo Gestiones de Chaylin Lo dije Lo dije Hace un minuto Un tercer gol Mata el partido Guacho Guacho Aquí Acá 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 está la hita Atención al penal Atención al penal Se ve al matador El matador El matador Le va a pegar Le pegó Le pegó Le pegó ¡Gol! Del 11 tengo tendido Le pegó el marco El tanque El arquero no va a que hacer Y está intentando El gol decidido Puede ser el gol culminante Puede ser el gol de la corona Le pegó el marco El número 11 Y a celebrar El tanque 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 Pecholito Que lo perdonó El mati que viene 3 a 1 El resultado 3 a 1 El resultado El arquero se equivoca Resultamente Se esperó ¡Está! ¡Está! El error en la defensa Le complica la vida Y casi lo sancionan Y casi lo castigan Con otro gol más Marcador 3 a 1 Ya con esto Ya con el gol del tanque Creo que ya el título es Para el equipo de Nonis Estamos en presencia De Nonis Que se queda con la corona De campeón Que es muy poco Lo que queda ya prácticamente Bueno, quedan 10 minutos aún En 10 minutos puede pasar cualquier cosa Soy optimista con los jugadores No me gusta meterlo en uno Yo a ninguno Reconozco los talentos en el fútbol Reconozco las buenas situaciones de gol Y en el fútbol Nunca Nadie merece ganar Si no el que hace goles no más Últimos instancias Quemando sus últimos cartuchos El técnico Se pide a caminar Pero no el fútbol camina más Para el calor ¿Verdad? ¿Verdad? No es por la liga independiente Que hay el bolito ¿Verdad? Se nos va el Mati Para los aplausos señores Solamente por los aplausos Mati Lo saca el técnico Pero con los aplausos Al Mati Morón Grande sos Morón Grande Morón Ahí se va El Mati Morón Arriba el pelotazo El Pato que suelta la pelota Andanía a soltarla Y no pasó nada Porque Tengo este tío Que nunca la tocó Lesionado el Pato Y todo lo demás Ya volvemos Arriba Luli Serguien ha crecido Luli Se parecía Luli De allá de la liga Se parecía A la liga de qué güey Se la cortáis Fue como siete años ¿O no? Más o menos Más o menos Siete, seis años Siete años Luli Es de que no había nación No, pues no había nación Todavía donde estáis Estáis gorditas así Estáis embarazada el niño No No tampoco ¿Te acuerdas de Luli Jugaba por Fantasma? Esto fue como 10 años Jugaba ¿Fue en el 2010, 2011? 2009 ¿Y el niño de cuándo nació? 2011 A ver otra vez Viene, preparada de la cancha Atención con esto Con el Luli Julio Lemus Venía Lemus 34 minutos Se van a cumplir Se van a cumplir De partido 34 minutos Se van a cumplir Este número nueve Hay que recordar que El equipo de Coyotes Está con 10 jugadores A contar de los Por ahí por el minuto 15 ¿Fue la expulsión o no? Un minuto El número 7 El número 7 Que fue El expulsado Que estaba haciendo un gran partido Y ahí bajó muchísimo El rendimiento del equipo De la Liga Independiente Atención con esto La pelota la va sacando Lo mete el equipo ¿De quién? De los Núñez 35 minutos De partido Y a la sombra De verdad es Pero al menos ya 29 grados 30 El fútbol acá Debe de continuar Este es el equipo De De Peter El equipo de Peter ¿No? Fueron campeones Parece Con Old Georgia No sé cómo le fue El último partido En los Super Diamantes Salió campeón ¿Cuánto le ganaron A los de Peter? 5 3 5-0 Impecable Es que tiene Un equipazo Bueno Tiene gente En los Diamantes Y en los En los Super Diamantes Seguiremos en Marzo Seguramente Con la Liga Independiente Pero acá viene El Palitrón Que la saca Sacar la defensa Arriba No está en el terreno Señores Estamos en los 35 minutos Ya Quedan 5 minutos Y esto va a terminar Señores y señores En los últimos 5 minutos Luego viene Otro partido Vas a las 2 y media Más aproximadamente Lo jugó Uy Partió la progrimía Duro como De las 2 Y ahí sí que va a ser El calor ¿O no? Van a reventarse Los pobres cabros Yo creo Sangre Tanto calor ¿No? Ahí son La van a reventar En sangre A corretear A corretear El finalista Allá al frente Escorreteando El jirafa trepadora Ahora porque estoy Dijeron Si viene el jirafa Trepadora Por aquí Por allá La defensa Anda floca El pase de atrás Cayó No cobró No cobró No cobró El finalista Yo no cobró Nada Sí No me meto el problema Ese sí que era penal El otro no era penal Claro Claro Esa era más penal Por eso me reí Me reí Porque Este era un penal Atatazo El otro no Deja La expulsión Lo jodió ¿Ah? El cabro era fundamental ¿Qué tal? ¿Cuándo volaría? Es decir Fundamental Si con ese cabro Ni cagando Le ganan Era el tapadón Que había por acá Si por acá Estaban los errores Los goles Los tres vivos Moicano Que fue campeón También por aquí cerca En la San José En los juniors Fueron campeones Campeonato de Copa de Campeones Este campeonato de verano Que no tiene nada que ver Con la Copa de Campeones En todo caso Ya casi 37 minutos De partido Ahí del medio Viene la pelota Arriba Esa bola que se nos pierde La pelota que no está En la cancha Estamos narrando Todo el partido En 38 minutos De encuentro Vámonos más Coyotes Esa pelota Para sacarla El portero El Pato Que pasa Pato Pato Piña Le van a mostrar Amarilla Claro Por Ramón Es que se muera mucho El Piña Lemus Se viene Lemus Se acerca el medio Se apura Lemus Se le escapó la pelota Lemus Hoy les quiero mandar Un cariñoso saludo A Pedro García Al Pato García Al presidente de Mónica En la liga El doctor Pato García ¿No sabe esto? Se nota ¿no? Gracias doctor Salga Salga Cuando se evitaba Los primeros partidos De Mónica Este año De los Diamantes Vamos a decir A la cámara Gracias Pato ¿No es cierto? Vamos a decir La que se ría el Pato Mi gran querido amigo Pato García El doctor Que lo traje En un chis gigante ¿Está conozcay? Y ese día Había perdido Mónica Le ganó Caleuche Golazo Gol 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 Lo grabó que viene El golazo Vino por el costado De izquierda De izquierda Aparece la pulga Por la derecha Y concluye Está el 4-1 Aumentando Más la cifra Aún Que el equipo Que vencedor Apareció la pulga Por la derecha La pulga Atómica Que lo perdona Y coloca entonces El 4-1 Que golazo señores Cuando ya no había Nada que hacer Y nada que decir Venía el caballer En el golazo Martín Ríos La pulga Atómica Martín Ríos Menos mal Que estaba en la caballer Ya estaba viendo Por su lado ¿O no? Martín Ríos Entonces Camiseta 18 Aumentando Le pusimos La pulga Atómica El fenómeno Marcador ¿Por cuánto? 4-1 ¿No? 4-1 Esto está por terminar Señoras y señores La reversión Va a ser allá Obviamente Allá estaremos Con los muchachos Recibiendo Porque ya no me partió Ya Con esto va a ser sobra ¿No? ¿Cierto Camis? 40 minutos Y yo lo voy a decir La crisis de mi mamá ¿O no? En cualquier momento Se va a dar Por terminado El partido Con el gol De Ríos Cerrando la cuota De goles El hombre Que venía Por derecha Lo que pasa Es que el centro Vino tan cerrado Por la izquierda Que por la derecha Apareció Ríos Y la metió adentro Justo Estaba notando Un cambio Y apareció La pulga Atómica Ríos Venía el centro Por izquierda Yo pensaba Que el gol Venía por izquierda No Me dijeron El gol Viene por derecha El centro Vino por la siniestra Va a sacar la pelota Por tiro Ya estamos con tiempo Ríos El partido Se acabó Lo ha ganado El equipo Del equipo Repito De piña El equipo De Nunes Lo ganó Por 4 a 1 Vamos a la cancha ¿Cuánto vale? Muchachos Bien ¿Cómo estás Morón? Bien Gracias Oye La pregunta es ¿Qué edad de 91? 4 años 4 años ¿Estás en la cancha Con tu papá? Sí Te di en la cancha Entra en 91 En el brazo Tu padre Tu padre Muy Enchacaba ¿Qué pasaba Con la historia Una historia Que tu padre Llegó a Chile Finfando A Chile Y luego de eso Ha sido muy difícil Retomar una copa Y así Para Nuestro país Nuevamente Ese colo Colo fue especial 8 años Imposible Que te acuerdas De algo No La verdad Que siempre me preguntan Lo mismo No tengo recuerdo De ese momento En mi cabeza Sino que Lo que uno ve En la foto En los videos Yo sé que estoy ahí O por lo que he visto Pero recuerdos Que yo tenga No era muy chiquitito Pero es emocionante Guay Yo creo que Para ti Era tu padre De la vuelta olímpica Imagínate Sí Obvio Siempre un orgullo Aparte Como tú decías El único equipo Que ha ganado Una copa tan importante En Chile Siempre un orgullo Que para mí Para mí es normal En el fondo Porque siempre también Me preguntan Qué se siente ese hijo De Daniel Morón Pero yo no tengo Un punto de comparación Con No, no, no Y más allá de eso No tengo un punto de comparación Que es tener un papá Que no sea famoso Entonces para mí Es normal Dentro de todo Pero entendiendo siempre Que No te molesta eso No, no, no Para nada Porque siempre He vivido con esa planta Ojalá que vea el video Tu viejo lo vea Porque hoy día Juega un partidazo Muchas gracias Mucha suerte Tu padre ¿Qué está ahora? Trabaja en el club Como en el directorio Con la sociedad anónima Ya Y haciendo esto A la municipalidad Salud Salud tu papito Muchas gracias Felicidad por el título Los goles ¿Qué te parecieron? Bien, bien Siempre pueden aportar Con goles para un delantero ¿Nunca estuviste jugando En algunos cadetes En alguna clase así? En Colocolo En la Unión Y en Palestina ¿No seguiste la carrera? No se pudo ¿Por motivos? No, por una u otra cosa Después fui en tercero Un par de años Y fui a la universidad Bueno Felicidades con lo que estás haciendo Que es bueno Muchas gracias Muy amable para ti también Espectacular Me pegaste muy bien a la pelota ¿Te acuerdas? Y te ganaste 4 euros Yo no pensé que iba a ser tan largo El marcador final del partido Pero el tiempo Era muy apretado ¿Qué? ¡Apaños malos! ¡Apaños malos! ¡Felicidades! ¡Venga acá! Sí, lo que explicamos Pero al final Al final Al final Logramos mantener Lo que íbamos haciendo Se ve bien Se ve bien Velo, rápido Estás en tu preso No sé Pero se te ve bien A pesar que estés en el tanque Y todo lo demás Sabes muy bien Te ubico muy bien La defensa En tu preso No sé si bien Lo que me pasó No operé 5S Hace un 20 años Y un peor ¿Cuánto? Después de este No tengo Con mi regalón Ahora se gana la copa Felicidad del tanque Una de las figuras Una de las figuras Una de las figuras del partido El tanque Sin lugar a dudas Ahí se va el tanque El mati El arquero El pato piña Todos los muchachos El caeza de sauce Que está allá Con el pelo largo Realmente fue Un partidazo Que vimos Donde los campeones Han sido Las figuras Son todos Todos tuvieron ganas Todos tuvieron deseos Todos tuvieron ganas De entrar a la cancha Y hacer las cosas bien Una defensa rápida Un medio campo Que era menos Se notaba Y una garantía impecable Con el mati arriba Que se hace mucho respetar Con su buena técnica Un equipo Que ha sabido ser campeón Por los años Ahí están Los campeones Los mejores de la liga Verano 2020 Qué lindo levantar la copa Con 40 grados de calor Qué importa aquello Ahí está entonces La alegría El entusiasmo De los campeones Felicidades muchachos Vamos con el arquero Dale, 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 campeón Dale, 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 campeón Dale, 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 campeón Dale, dale, campeón Ahí están los campeones Señoras y señores Me traiga Dale, 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 campeón Dale, 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 campeón Está con los hijos La familia Dale, dale, campeón Ahí están los muchachos Felices de la vida Vamos a decir con piña Arquero Arquero El granito de arena Para que esto Fuese verdad Partido bonito, hermoso ¿Qué te pareció el partido? Bonito, bien jugado Intenso De principio a fin Nuestro grupo Comprometido siempre Con la intensidad Siempre a meter Siempre a tratar de jugar A la pelota Y bueno Se nos dieron las cosas Y campeones nuevamente ¿Y la copa se la llegan aquí o allá? Allá me parece Allá Bueno, pensabas que hacer tan largo el marcador Tan largo el partido Bueno, habíamos jugado en este equipo En la fase regular Había sido cuatro donde, parece ¿Ya? No, pero hoy día Jugaron como nacional Digno rival Igual Felicitaciones para ellos también Y bueno Se dio por cosas puntuales Pero el partido estuvo muy, muy parejo ¿Qué fue el jugador de la cancha Para ti entender? El goleador, Matías Matías, claro Matías, no, Matías Jugan sin técnico, parece No, tenemos nuestro técnico Está de vacaciones Le mandamos un saludo De estar ahí en la parrilla El hombre ¿Ya? Pero no, no está de vacaciones Y tenemos a Tincho Que también sabe mucho de fútbol Y nos ayudó todo este verano Como dirigente Como, no sé si capitán O presidente del equipo ¿Qué mensaje le da para el 2020 a este equipo? ¿Dónde? ¿Qué liga está jugando? El 2020 Seguimos en la Liga Universitaria En Huichurá ¿Ya los días jueves? Días jueves Claro Venimos de un bicampeonato ahí Caramba Tratar de seguir Con nuestro tercero social Hay que jugar bien al fútbol Y compartir con los amigos Después del partido Bueno, muchas gracias Ahí está el hombre campeón El mejor arquero de la Liga Le está entregando lo que es El trofeo Señoras y señores Ahí está entonces el arquero El pato, el pato Piña, gran figura de la Liga Lo atajó Atajó hasta el viento El arquero Días Espectacular Aplausos para el portero Sensacionales Ahí está el portero Bien Ahí se van los campeones Ahí recibe su medalla El equipo de los monos Que se queda con la copa Cuatro tantos a uno En la final De señor de verano 20 de 20 Felicitaciones muchachos Ahí está Morón A disfrutar A celebrar Ahí está Morón Ahí está Piña Ahí está Peña Se nos viene Se nos viene Las vocaciones Se nos vienen Los sonicosos Ahí está El San Joaquín 20 de 20 Se nos viene Se nos viene Se va Sergio Olivares Sebastián El tanque Salinas También Por qué no decirlo Gran figura El tanque Salinas Y también tenemos A Lautaro Martínez Que juega en Racing Y Alcada juega en Inter Y también tenemos A Kenan Mati El hijo El hijo del Mati El hijo Del arquero Morón El Colo Colo campeón Y Julio Lemus Otra gran figura Sí señores Ahora falta la pura copa Nomás que nos han entregado Muchachos Chiquillos El toparrillero El equipo El toparrillero El toparrillero Que no El equipo campeón De la Champions League Ahí está El equipo campeón De la Champions League El equipo campeón De verano Ahí está Morón Ahí está El arquero Piña Con su hija Correspondiente Y ahí está El desodorante Para los pies Para que no anden Por favor Es desodorante Sus pies Está muy Cochino Ahí está La cerveza Veo cerveza Veo medallas Veo juguetitos Y la copa ¿Dónde está? Ahí está la copa Conchelos Loro Ya se viene la copa Ahí se viene Piña A buscar la copa El rojo De Liverpool La roja Esperando tanto tiempo Ganar esta copa Prácticamente dos meses Tuvieron Desde el año pasado Y solamente Ahí está la copa Se viene la copa Se viene la copa Se viene la copa El campeón Ahí está el campeón De esta piña De esta copa Alegría Los campeones Los campeones Ahí está el entonces El equipo campeón El mejor de los mejores Como el Liverpool En Inglaterra La Copa UEFA Aquí el campeón Se llama El equipo De Nunes Campeones Felicidades muchachos Son los mejores De América Felicidades muchachos Éxito Voy a disfrutar A vivir ¡Suscríbete!